Hoy es ese día, un día especial para todos Es el día de rezar Rezar Comencemos Mentira Hoy es Sabado Ah, esto cada vez es más estúpido Bueno, la verdad no es estúpido Últimamente como estamos en verano, aunque no sé si estamos en verano Pues la verdad no, no lo he mirado Pero creo que si estamos en verano porque está haciendo mucho maldito calor Este sol parece que nos cubre a derretir, nos cubre a quemar Y todos vamos a acabar yo, todas las imortas Y ya estamos en verano asistir Y por eso siempre yo digo Y en Twitter y también en Facebook Y también todo el mundo le digo Que ya se acerca el fin del mundo Tranquilo, chiquitín No se va a acabar el mundo Solo el tuyo Así que empieza a llamar a la funeraria ¿Qué? ¿Y por qué ya? ¡Bitch! ¡Lamá! ¿Saben qué cosa es muy estresante? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una tarea Y cuando tus padres te retan Cuando traes malas calificaciones de tu colegio De tu universidad De tu escuela De Narnia Pero ni siquiera te dan un millón de dólares Cuando pasas el con excelentes calificaciones Eso no es justo Digo Hoy en día nadie se le niega un millón de dólares como el agua No sé, ¿cierto? ¿Cierto? ¡Mándalo al papá! ¡Hijo de perra! ¡Cállate! Se han preguntado ¿Cómo sería la canción de Dora del Mapa Sí, Pitbull hicieron remits? ¡Hey! ¡Yo! ¡Mapa! ¡Dale el duro de la dora! ¡Yo soy Mapa! ¡El mapa de tú! ¡Ya tú sabes! Es decir, no se me da el rap No se me da... No se me da la idea de copiar y pegar He preguntado últimamente ¿Dónde está la araña mutante? Hace días que no la veo Y ninguno de mis otros amigos El vaquero ese y el rapero ¿Qué se hicieron, güey? ¡Ya nadie me quiere! ¡Ya estoy muy solo! ¡No puede ser verdad! Pero ya encontré la solución Queridos amigos Forever Alone Tenemos que lograr algo Como el título de mi video pasado ¿Sabe qué tenemos que hacer? ¿Enterrarte vivo y que te mueras? ¡Aún mejor! ¡Matar a todos los malditos enamorados! ¿Y saben con qué? ¡Con esto! Eh... No sé cómo Pero así vamos a acabar con la maldad Con la maldad De esos estúpidos enamorados Que se besan Y se dan la mano Y comen juntos Y son felices Mientras nosotros no ¡Muéranse enamorados! ¡Muéranse! Aunque con este cuchillo Es mucho más efectivo Sí, este cuchillo es de mi cocina Con este corto la cebolla Así que mientras los mato Le van a llorar los ojos ¡Doble win para nosotros! Así que Denle dedito arriba Y... A favoritos Y nos veremos en el próximo video ¡Bitches! Por ahora me iré a tomar mi éxtasis ¡Aaum! Mmm... ¡Drogarse es lo de hoy! Ok, no, son mis mentas Niños No se droguen Y no se quedan embarazados ¡Pendejos! Por el bien de los chigüiros Y las ratas, bebé Este video Se ha acabado ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!